Sus ojos eran como el mar Miseriosos, fascinantes Había algo en su mirar Que me decía, quiero amarte Fue ese mágico momento No importaba nada más El mundo era solo de los dos Llamabas de ese conocerte Lo supe cuando te encontré No imaginas cuánto te esperé Mirarnos como nos miramos Desde la primera vez Es algo que no suele suceder Fue tan simple comenzar De la vida, de las cosas Y solamente sobreguir Nada era importante Fuimos aire y fuimos lluvia Fuimos luna y fuimos sol El mundo era solo de los dos Llamabas de ese conocerte Lo supe cuando te encontré No imaginas cuánto te esperé Mirarnos como nos miramos Desde la primera vez Es algo que no suele suceder Te amaban de ese conocerte Lo supe cuando te encontré Lo supe cuando te encontré No imaginas cuánto te esperé Mirarnos como nos miramos Desde la primera vez Es algo que no suele suceder Me enamoré Me enamoré De ti Gracias por ver el video.